Inmerso. A 1900 metros sobre el nivel del mar, se encuentra un alojamiento que sus creadores califican de proyecto único en su género. Los arquitectos Fabio Vignolo y Francesca Tornaturi han creado un módulo habitable hecho de paneles de contrachapado de abedul fácilmente interconectables que cuatro personas pueden montar en dos horas. La cabaña, llamada Inmerso, tiene una cama doble, una mesa de café y suficiente espacio para guardar el equipaje. Es cierto que no tiene aislamiento ni calefacción, pero hay una característica más útil en un lugar tan bonito, una fachada y un tejado transparentes. Apenas es posible comprar la casa, solo se puede alquilar una noche por 130 dólares. Deltec. Deltec construye conchas para casas redondas. Según sus creadores, se eligió esta forma por los espacios abiertos, los techos altos, la mejora de la luz natural, la buena circulación del aire y otras características útiles. El montaje se realiza con relativa rapidez, lo que se debe al premontaje de todas las piezas. Las vigas del armazón se hacen según el pedido en la fábrica. Los paneles de pared, las vigas del tejado y el revestimiento también se fabrican allí. Al final, todo se une simplemente in situ, sin ningún trabajo adicional. El precio, como es habitual, depende de la cantidad de trabajo y de materiales. Por ejemplo, para la creación de una cáscara circular con un diámetro de casi 8 metros, la empresa pide 45.800 dólares. Y para una estructura con un diámetro de 15,8 metros, tendrás que pagar ya 132.594 dólares. AirCrit Según Domegaya, el hormigón celular es un material excelente para la construcción. Es ignífugo, a prueba de insectos, a prueba de humedad y proporciona un buen aislamiento térmico y acústico. Pero lo más importante es que la construcción con su uso es mucho más fácil que en el caso del hormigón convencional. El hormigón celular es ligero y se endurece de un día para otro. Se le puede dar cualquier forma, y una vez curado, el material es fácil de cincelar, serrar, hacer agujeros y otras modificaciones. Esta es la razón por la que Domegaya eligió el hormigón celular como principal material de construcción. La empresa lo utiliza para construir rápida y fácilmente todo tipo de estructuras, como cúpulas para clamping y otras pequeñas viviendas. Yurts for Life Vivimos para las yurtas. Es una frase de la web de Yurts for Life. Suena fuerte, pero solo hasta que conoces estas viviendas. Madera ecológicamente limpia y tratada con aceite para mayor durabilidad y belleza. Lona impermeable, ignífuga y que no se descompone. Todo esto permite vivir en yurtas en cualquier condición meteorológica. E incluso el invierno no es problema, ya que la empresa puede montar una vivienda con una lona de invierno, un acolchado térmico y cocinas de leña. Además, cualquiera de las estructuras de la empresa puede resistir condiciones climáticas adversas. La empresa ofrece varias variantes de viviendas. La yurta más pequeña, con un diámetro de 4,3 metros, cuesta 10.114 dólares. Y una estructura gigante con un diámetro de 12 metros, 55.480 dólares. En cuanto a la rapidez del montaje de las yurtas, todo queda perfectamente claro en el vídeo. Las estructuras se montan rápida y sencillamente con el esfuerzo de unas pocas personas. Pop-Up House La tecnología de construcción de estas casas despertó en su día mucho interés. Algo así no podía dejar de llamar la atención. El armazón, el aislamiento, el acabado exterior e interior, todo ello está simplemente unido entre sí. Es tan sencillo que todo el proceso lleva tres veces menos tiempo que las tecnologías de construcción tradicionales. Y por tradición, para todos los edificios de montaje rápido, el montaje se realiza exclusivamente con la ayuda de un destornillador. Además, la tecnología de Pop-Up House probablemente ha recibido especial atención por parte de aquellos a los que les gusta ahorrar dinero. Según la empresa, gracias al grueso aislamiento de fibra de madera y al uso de paneles de espuma de poliestireno, cada edificio construido de este modo puede reducir la factura de calefacción en un 80%. Quality Pots Los creadores de estas cabañas tienen sin duda una visión especial, porque cada edificio, independientemente del modelo, tiene una forma redondeada. Es la solución ideal para quienes buscan una vivienda fuera de lo común. Y si además al cliente le gusta que la casa se instale literalmente en un santiamén, las viviendas de Quality Pots le gustarán aún más. La empresa traerá e instalará una casa prefabricada en el lugar deseado. Vendrá equipada con revestimiento, base de acero, suelo y aislamiento. Además, en el interior hay luces y enchufes, cuyo número depende del modelo de la casa. Los muebles y otros elementos interiores de la casa se equipan según los deseos del cliente. Glamper Esta autocaravana es el sueño de cualquier viajero. Tiene paneles murales de madera de abeto tratados con un revestimiento hidrófugo. Cada sección está sujeta a un remolque y puede levantarse fácilmente, tras lo cual se les instala un techo de estructura de aluminio y lona, que tiene un revestimiento de poliuretano. La cabina no se presenta en un solo ejemplar. Puedes elegir el modelo que más te convenga. El más pequeño tiene unas dimensiones de 3 x 1,5 metros. Está diseñado para dos adultos y tiene un precio a partir de 13.900 dólares. Y el remolque con cabina de madera, de 3,7 x 1,8 metros, está pensado para cuatro adultos y cuesta desde 16.900 dólares. En general tendrás que gastarte mucho dinero. Sin embargo, es poco probable que esto asuste a la gente que quiere vivir cómodamente en cualquier parte. Con la ayuda de las cabañas de Jupe, se puede resolver, al menos en parte, el problema de la falta de vivienda adecuada para los 1.500 millones de habitantes de nuestro planeta. Las cabañas de la empresa son ideales para su entrega en casi cualquier lugar de la Tierra, ya que un camión estándar puede transportar 12 cabañas y un contenedor de transporte puede transportar 24. Una vez en el lugar, las cabañas se someten a un proceso de limpieza. Una vez en el lugar, las cabañas se despliegan rápidamente, lo que, según la empresa, lleva entre 1,5 y 2 horas. Durante este tiempo, se monta el armazón, se tiende la lona y se llevan a cabo otras acciones necesarias para la creación del edificio. Como resultado, el cliente dispone de una vivienda que cuenta de inmediato con iluminación, colchón calefactado de espuma viscoelástica, suelos y muebles de madera natural, aire acondicionado y espacio para guardar las pertenencias con llave. Tampoco falta autonomía, ya que todos los dispositivos eléctricos funcionan con paneles solares. A primera vista, es una cabaña normal y corriente, pero no todo es tan sencillo. Delante tenemos una casa transformadora. Cuando llueve fuera y hay otras condiciones meteorológicas desfavorables, el propietario está protegido dentro de una caja de madera. Cuando asoma el sol, se puede sacar un marco acristalado por ambos lados, a través del cual se puede disfrutar al máximo de los rayos del sol. Y si quieres estar más cerca de la naturaleza, el tejado y las paredes pueden ampliarse, abriendo el acceso al espacio circundante. En general, la casa puede adaptarse a todas las condiciones climáticas y estaciones. Puedes adquirirla por al menos 100.000 dólares. Pero la vivienda no será un simple edificio vacío que se transforma, sino una casa ya hecha con muebles y todo lo necesario. Parece que aquí falta algo, como la posibilidad de rotar. Así la casa sería aún más adaptable y podría ajustarse a la luz del sol, o simplemente se convertiría en un lugar donde la vista cambia constantemente. Granny Flat Si no solo te interesa el montaje rápido de la casa, sino también la movilidad, los productos de Van Homes son la elección perfecta. Independientemente del modelo, la empresa fabrica casas que son remolques que pueden transportarse fácilmente a cualquier lugar. Pero esa no es la única característica de las casas. Ciertos modelos de remolque, mediante sencillas manipulaciones, son capaces de transformarse de una vivienda más bien estrecha en una casa que dispone de dos, tres o incluso cuatro habitaciones. Como dice la empresa, se trata de una versión moderna de una casa familiar o un piso espacioso. Por supuesto, dependiendo del modelo de la caravana, el equipamiento interior puede variar. No obstante, en el interior siempre hay una placa de cocina, una encimera, un lavabo, un inodoro y una ducha. El coste de las casas también depende del modelo y los complementos elegidos. Los remolques minimalistas de Van Homes cuestan unos 37.000 dólares, mientras que las casas con el máximo equipamiento superan los 130.000 dólares. Trío 100 Este es el tipo de vivienda acogedora de 102 metros cuadrados que ofrece Abramp. Y todo ello en un kit que, según sus creadores, montan dos personas en dos semanas. El kit consta de tres partes, la base y el interior y exterior de la casa. Todas ellas se pueden configurar a gusto del cliente y, en teoría, se puede comparar solo la parte de la base. Se puede hacer un armazón de madera con conexiones de acero y seguir pagando 31.000 dólares. Esto es notablemente menos que pagar unos 70.000 dólares por los tres componentes de la casa. Sin embargo, solo obtendrás la versión más ideal de la casa si compras el kit completo. La razón es simple. En este caso, todos los elementos estarán perfectamente combinados entre sí y solo queda llenar la casa con muebles y todo lo necesario para la vida. Onomobo Los contenedores de transporte convencionales son buenas casas, pero el espacio puede ser escaso. Ahí es donde entra Onomobo. Sus soluciones siguen una regla sencilla. Sea cual sea el número del nombre, la casa consta de tantos contenedores. Por ejemplo, existe HO4, una vivienda que consta de cuatro cajas, así como HO5, que consta de cinco módulos. Puedes olvidarte de los estrechos contenedores individuales. El primer modelo tiene una superficie de 118,9 metros cuadrados y el segundo de 148,6 metros cuadrados. Diferentes en tamaño, cada uno de los modelos no difiere en sus características y en la posibilidad de instalar complementos. HO4 y HO5 tienen aislamiento para las paredes y el tejado, y es posible añadir a la casa una bomba de calor, un depósito de agua caliente y paneles solares. Sin embargo, en este caso tendrás que añadir más dinero al precio original, que no es poco. HO4 cuesta nada menos que 358.669 dólares, y la versión de cinco contenedores es aún más cara, 429.839 dólares. VMS Houses Los paneles de madera contralaminada son una excelente solución para la construcción. Por eso, VMS Houses lo ha convertido en la base de sus casas. Las paredes son de este material, lo que hace que las casas tengan un buen aislamiento térmico y acústico, y una gran eficiencia energética. Además, según VMS Houses, los paneles absorben eficazmente el carbono durante la construcción. La empresa no hace hincapié en los demás materiales utilizados para fabricar las casas, pero también tienen un impacto significativo en la calidad de los edificios. El armazón del tejado y las cumbreras son de madera laminada encolada, la fachada es de madera modificada térmicamente, y también hay un tejado metálico. Para demostrar que la madera laminada cruzada es buena para la construcción, hay un caso excelente. Se utilizó incluso para crear huecos de escalera, huecos de ascensor y balcones en la construcción de un edificio de 85 metros hecho enteramente de madera. Element Buildings Element Buildings construyó este edificio en un día. Por supuesto, la razón principal de tan alta velocidad son los paneles especiales, cuya unión es una actividad que lleva muy poco tiempo y no requiere grandes esfuerzos. Además, en la construcción se utilizaron postes de cimentación de madera, aislamiento de fibra de madera y otros elementos que no son famosos por aumentar significativamente el tiempo de construcción. Y lo mejor es que Element Buildings no tenía intención de que esta estructura fuera residencial. Su finalidad original era el almacenamiento y las reuniones. Sin embargo, casi nadie duda de que es posible vivir en un edificio así. Los paneles de madera son el material ideal para una casa, además de contar con aislamiento adicional. Además, la empresa ha conectado el agua, el alcantarillado e incluso ha equipado el edificio con paneles solares. Y un edificio hecho con estos paneles también puede utilizarse como refugio frente a diversas amenazas. De muchas amenazas diferentes. Tales edificios han sido probados por terremotos, han intentado derrumbarse, e incluso han sido probados para ver cómo la estructura resiste explosiones cercanas. Todos los edificios han sobrevivido sin sufrir daños. Rolling Unit L El peso de este remolque es de 3.500 kilogramos. ¿Sabes lo que eso significa? Rolling Unit ha fabricado una casa que se puede conducir con un todoterreno ligero. El remolque tiene buenas dimensiones para organizar tu vida. 550 centímetros de largo, 230 centímetros de ancho y una superficie de 9 metros cuadrados. Cabe todo lo necesario para una vida mínimamente cómoda. Pero, ¿y si necesitas más espacio? En ese caso se bajan las paredes laterales y el remolque aumenta considerablemente su anchura hasta 585 centímetros y su superficie útil hasta 24 metros cuadrados. Y la compresión no requiere mucho tiempo ni esfuerzo. Y tampoco se necesita ayuda. En el vídeo de la empresa, todas las transformaciones las realiza una sola persona. Growth Las construcciones de montaje rápido de Lifestyle Cabins, aunque ocupan relativamente poco espacio, entre 7,84 y 29,99 metros cuadrados, la vida en su interior estará llena de confort. Están hechas casi por completo de pino, tienen ventanas de doble acristalamiento y están diseñadas para dejar entrar la luz natural. Esto significa que el interior será acogedor y lo que es más importante, cálido. Los precios de las confortables cabañas de Lifestyle Cabins empiezan en 8.500 dólares para el modelo más pequeño y llegan hasta los 32.400 dólares para el más grande. Módulo T Seis continentes, más de 120 países. Estos son algunos datos sobre el alcance de las actividades de Módulo T. Y no es casualidad, los contenedores modulares de la empresa son lo último en versatilidad en carne y hueso. Pueden utilizarse como edificios de oficinas, médicos, de almacenamiento y también como viviendas. La razón es sencilla. Se trata de simples espacios vacíos que se pueden equipar de cualquier manera. No hay limitaciones. Destaca sobre todo el uso como vivienda, ya que ofrece montones de posibilidades de aislamiento adicional, calefacción, refrigeración y ahorro de energía. Las aplicaciones pueden ser muchas, pero un hecho sigue siendo el mismo. Los contenedores están formados por paneles sandwich y otros elementos de rápida instalación. Esta es otra de las razones por las que los contenedores son tan populares. GRITSHELL Esta construcción no parece una casa en toda regla. Y con razón, porque se trata de un aula abierta que los estudiantes hicieron para investigar. Se trata de una estructura de celosía ligera hecha con piezas cortas de contrachapado de abedul, que se caracteriza por la transferencia mutua de cargas en el sistema de vigas. Por ello, la estructura no requiere vigas largas y gruesas ni conexiones complejas, solo placas metálicas rígidas. Esto reduce el coste total, el tiempo de construcción y el peso de la estructura. Todo se mantiene en su sitio con seguridad, lo que significa que existe la posibilidad de que estructuras similares puedan adaptarse también para construir casas. Cube's House Primero se instala un módulo, luego otro, luego otro, luego otro, y así sucesivamente hasta completar el pedido. El resultado es una casa minimalista, de unos 100 metros cuadrados, o una casa de 200 metros cuadrados que contiene varios baños, dormitorio y otras estancias con diversos usos. Cada uno de los módulos puede equiparse de la forma que el cliente necesite. Personalización ilimitada, como dice Cube's House. Love Micro Economía y minimalismo. Eso es exactamente la casa de Kodasema. Tiene una superficie de solo 19,9 metros cuadrados. Es muy pequeña, pero gracias a ello, las casas son fácilmente de entregar, de colocar, y lógicamente, vivir en ellas requiere menos dinero para calefacción. Sorprendentemente, en este tamaño caben una cocina, un cuarto de ducha, un almacén, una zona para dormir y un salón. El interior y el exterior de las cabañas también apuestan por el minimalismo, sin detalles innecesarios ni colores vivos. Pero las cabañas están lejos de ser minimalistas. Tienen un triple acristalamiento que, según afirma la empresa, es apto para todo tipo de climas y estaciones. Además, puedes alejarte del concepto de la empresa e instalar grandes ventanas laterales para disfrutar de una vista más amplia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!